En 1915, Ojos Azules o La Voz, como lo apodaban sus seguidores, habría cumplido hoy 108 años. Con él se hicieron mundialmente famosos temas como New York, New York, Strangers in the Night y My Way. Pero también villacicos, como el que vamos a escuchar, a escuchar ahora. Se llama Have Yourself a Little Merry Christmas y suena así en la voz de Sinatra and Jovín Project. Adelante. Have Yourself a Merry Little Christmas Let your heart be light From all our troubles will be other side Have Yourself a Merry Little Christmas Make a new target From all our troubles will be miles away Here we are at the golden days Happy golden days A shining star upon the high dirt spot And have Yourself a Merry Little Christmas now Happy golden days Happy golden days Happy golden days Bueno, muchas gracias Sinatra and Jovín Project Y luego algo más Que nos ha gustado, claro que nos ha gustado By the way, por ejemplo, estoy pensando Nos hemos quedado con ganas de más Pero vamos a seguir